Jóvenes, el futuro es hoy. El movimiento político regional Junín Sostenible JUS dos mil catorce invita al primer congreso juvenil en la provincia de Concepción. Temario, coaching y liderazgo, oratoria política y principios ideológicos de Junín Sostenible. Este domingo dieciocho a las once de la mañana. Te esperamos en el local Quinta Ledesma, detrás de la iglesia de Concepción. Invita Magister Ángel Unchupaico Canchumani, presidente de Junín Sostenible.